Vamos a conversar ahora con María Cristina Rodríguez, ella es enfermera matrona y coordinadora de los centros de simulación de la sede UOC San Joaquín con quien hablaremos respecto de cuáles son las medidas que tenemos que tomar y considerar en caso de inmersión. Contémosle un poco a los amigos de San Joaquín TV, qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a conversar hoy día respecto de qué hacer en caso de asfixia por inmersión. Siempre hay que tener en cuenta que los niños menores de 10 años hay que tenerlos vigilados, especialmente si no saben nadar. Y los lolos son muy arriesgados, muchas veces saben nadar pero se adentran mucho en el mar o en el lago y tienen este accidente muchas veces fatal. ¿Qué hacer en caso de darse cuenta que un menor o un adulto está ya con asfixia o ha estado mucho tiempo bajo el agua? ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer cuando nos damos cuenta que está en el agua, no es cierto, y no se mueve, hay que sacarlo del agua y ver si responde. Si no responde le tomamos el pulso, al tomarle el pulso y nos damos cuenta que no tiene pulso tenemos que empezar el tiro inmediatamente con las maniobras de reanimación básica que son darle compresiones y darle ventilaciones para tratar de sacarlo del paro cardiorrespiratorio que pudiera tener el niño o el adulto. ¿Qué tipo de reanimación? ¿Qué consiste la reanimación inmediata en caso de asfixia? La reanimación inmediata es ver primero si la persona responde, tomarle el pulso, al mismo tiempo estamos viendo si respira y vamos a empezar con las compresiones. Vamos a hacer 30 compresiones en el pecho del paciente, va a depender si es adulto, niño o bebé, cómo vamos a hacer las compresiones y después vamos a hacerle dos ventilaciones. Y después seguimos con las compresiones. ¿Hasta cuándo hacemos esto? Hasta que llegue la emergencia o el paciente salga del paro cardiorrespiratorio o tenemos que seguir hasta que llegamos al servicio de urgencia con él. Pero no podemos parar de hacer maniobras de RCP. O sea, comenzamos con la reanimación y no paramos hasta que llegue la emergencia. ¿A quién llamamos? Aquí en Chile el teléfono que nosotros utilizamos para llamar a la emergencia es el 131, que es el teléfono del SAMU, de la ambulancia de SAMU. Ellos llegan y ellos ahí toman la reanimación y trasladan al paciente. Si es que nosotros no tenemos acceso a teléfono o no podemos, ¿no es cierto?, que llegue la emergencia al lugar, nosotros vamos haciendo reanimación en dirección hacia la urgencia más cercana que tengamos. Sea clínica, sea hospital público, lo que sea, pero la emergencia más cercana. Una cosa muy importante, cuando nosotros sacamos a la víctima de la asfixia, es importante que si estamos acompañados pedirle al tiro que llame por teléfono al 131 para que llegue la emergencia. Y ahí la persona que sabe de maniobras de RCP, comenzar las maniobras. ¿Cuáles son los principales consejos para prevenir este tipo de accidentes, ya sea en la casa o en las piscinas públicas, o en los lagos, o en la playa? El consejo más importante es, sobre todo si son niños menores de 10 años, no dejarlos solos cuando se están bañando. En la tina, incluso, cuando le juntan agüita para bañarlos, no dejarlos solos. Tampoco dejarlos solos cuando van a paseos, a lagos, a ríos, o cuando van a las piscinas. O en las mismas piscinas de las casas, cuando uno tiene una piscina en la casa, hay que tomar los recuerdos necesarios de tenerles baranda. Esa baranda tiene que ser de un metro y medio de alto y cada barrote tiene que ser 12 centímetros. No más que eso, para que un niño no quepa a través de los barrotes o no pase sobre la reja. Y, obviamente, con una puerta bien cerrada, porque los niños pequeños son curiosos y pueden encontrarlos después en la piscina ahogándose. Y en los lolos, bueno, educarlos desde chiquititos, meterlos a clases de natación y que no se arriesguen a meterse muy adentro en el mar o en los lagos, ya, o en los ríos. Que muchos accidentes, por asfixia, por inversión, ocurren en los lolos, sobre 14 años, en estas áreas. Hay un mito que tiene relación con las comidas y las piscinas. Claro, cuando uno es más pequeño y hasta el día de hoy a los niños les dicen que tienen que esperar entre media hora y una hora para bañarse luego de comer. ¿Qué tan efectivo es eso? Bueno, en realidad no es tan mito, ya, ¿por qué? Porque el adulto o el niño come, ¿no es cierto?, tiene su alimento en el estómago. Al meterse a la piscina antes de una hora todavía el alimento está en el estómago. El riesgo es que vengan vómitos, ya, y donde está nadando, ¿no es cierto?, no puede reaccionar bien y puede ahogarse con el vómito. Perfecto. Ya, entonces es muy importante que esperen por lo menos una hora después que han comido para que puedan digerir bien, para que tengan buena reacción después que se meten en el agua, ¿no es cierto?, y puedan tranquilamente nadar en el agua. O sea, por ningún motivo comer y bañarse el tiro. Inmediatamente, claro, porque tienes el estómago lleno de comida, por alguna mala reacción o te sumerge, puede venirte náuseas y subir el alimento, pasar a la vía aérea, ¿no es cierto?, a los pulmones y te puedes ahogar por eso. María Cristina, hay casas que tienen piscinas y generalmente las llenan con juguenes, con flotadores, un sinfín de artículos para que los niños se diviertan. ¿Qué tan efectivo es esto?, ¿cómo puede perjudicar la seguridad de los niños en las piscinas tener tantos elementos flotando en el agua? Bueno, los papás compran muchos juguetes, animalitos inflables, ¿no es cierto?, y llenan la piscina. Es un riesgo, ¿por qué?, porque muchas veces pueden perder la visual del niño cuando se está bañando. Lo importante es que no lo llenen de juguete. Sí es importante que el niño, ojalá, menor de 10 años, menor de 8 años, use alitas, ¿ya?, eso ayuda mucho para que el niño flote. Le da mucha seguridad al niño para meterse a la piscina, ¿ya?, pero lo de los juguetes es absolutamente recomendable, que más un juguete, pero que el papá o la mamá no pierda la visual del niño. Bueno, María Cristina, obviamente agradecer esta importantísima información, estos importantísimos consejos, siempre, obviamente, gracias a Duoc, José, y obviamente a los amigos de San Joaquín TV, tener en consideración todos los datos que nos has entregado para pasar un verano, obviamente, tranquilos y, obviamente, cambiar el calor en estas piscinas de buena forma, ¿no? Sí, Bruno, bueno, les agradezco porque esto es sumamente importante para todas las personas, lo cierto que tienen niños, especialmente niños pequeños, y, bueno, siempre a su disposición, cualquier cosa que necesiten de primeros auxilios, aquí me tienen. Muchas gracias.